Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vaya sorpresa la que se llevaron los vecinos de Santa Catarina en la colonia, bueno, en Carolina Paseo de las Minas, en donde se localizó a un hombre sin vida y con signos de violencia. El hallazgo se hizo entre las calles Cañada, Brasil y Mesquites. Fueron justamente los vecinos, Brenda, quienes hicieron el llamado a las autoridades tras encontrar el cuerpo sobre una camilla de hospital atado y envuelto en una sábana, o sea, una escena bastante escabrosa. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las autoridades no han compartido sus características físicas para, bueno, dar con algún familiar que lo pueda reconocer. Quiero aclarar que fue abandonado en medio de la calle a prácticamente unos metros de las casas y de la zona montañosa de lo que es el Cerro de las Mitras, sorprendiendo así a los vecinos que salían de sus casas para dirigirse hacia sus actividades diarias. Bueno, nos acercamos, Brenda, a una vecina del lugar para que nos cuente cómo es el panorama de seguridad en esa zona. Quiero que escuchemos lo que nos comentó esta vecina. Ay, los policías brillan por su ausencia. Aquí los policías no. Aquí no suben. Una vez cuando le quebraron los vidrios de la camioneta a mi viejito allá afuera, mis vecinas duras y dabanle llamando a la policía y nunca vieron. Y bueno, así la cosa en este lugar, Brenda, bueno, al lugar llegaron elementos de la policía municipal, ministeriales y péritos quienes, bueno, hicieron las investigaciones pertinentes y la recolección posterior del cuerpo. Brenda. Pues estaremos al pendiente, sobre todo porque ya son diferentes sucesos los que están sucediendo respecto a seguridad en esta semana. Y vaya que nos tienen mortificados y va a ocurrir otra vez dónde va a aparecer el siguiente cuerpo que están haciendo las autoridades del área metropolitana, no solamente para evitar estos hallazgos, sino para simplemente prevenir estos actos de violencia. Estaremos al pendiente de este reporte, Edson. Gracias. Claro que sí, Brenda. Buenas tardes.